¡Hey! ¿Qué tal gente hermosa? Yo soy Rubik Games Y bienvenidos A un nuevo directito en el canal Y también un nuevo video Para YouTube Espero que se pueda decir eso, ¿no? Bueno, primeramente Ciertas cositas, ciertas cositas Para aquellas personas que lo vean tanto en Una plataforma como en otra Primera cosa Voy a organizar ahora los directos Para ciertos días ¡Cállate, coño! Voy a organizar Voy a organizar Los directos para Ciertos días, hacer ciertos Juegos, poder hacer con mucho mi mano A la cámara Y voy a estar avisándolo Voy a estar avisándolo En la parte De la descripción de los directitos Como también seguramente En la descripción de YouTube Con lo cual quiero decir que Lunes, lunes, miércoles Viernes, sábado y domingo Son los días que Más seguro se hace directo A partir de las Ocho de la noche Para Bolivia Nada, domingo, nada No me vengas con domingo más No me jodas Es tu presentación O es la mía Ah Como decía Como decía Lunes, miércoles, viernes Sábado y domingo Son los días que más seguro Se hace directo Podemos fallar un poquito Alguno Pero muy poco Jueves O martes y jueves Son los días que No se frecuenta Mucho hacer directo Pero Si es que sale Algún hito exclusivo Pues ya será suerte ¿No? ¿Qué se le puede decir? Vamos a estar jugando Los títulos de Death by Daylight Dota 2 Breakboxes Counter Strike 2 Ah Ostras M2 ¿Qué más? De momento Esos juegos Ah Y cada otro Tewarson Vamos a estar jugándolos Dividiéndolos En los días Correspondientes ¿Ok? Más que decir Pues Para YouTube Vamos a la partida ¿No? Pero de algún modo A ver si la gente También me ayuda Con este de mitad Y me hace llegar Conocimiento ¿Qué puedo mejorar? No es lo mismo Decir Eres un hijo De lo que sea A decirte Amigo Tal vez sería bueno Que hagas esto Que hagas el otro Dos o tres consejillos Y ya voy a ver Yo cuáles Tomo en cuenta Cuáles no Dentro de mis posibilidades ¿No? Así como tus consejos Mi vida Que tú alguna vez Me has dicho No me gusta Que sobreactúes Y la cuestión Es que yo no estaba Sobreactuando Bueno Ahora ya no Ahora ya no Antes Antes quizás Todavía te acepto Que quizás Un poco Más Pero Ahora ya no O sea Ya he adaptado Esa forma A lo que es Yo mismo Y le vamos Dándolo Claro que sí Vale Igual que las mujeres Plásticas Obreactuables Queriendo ser algo Que no son Esta mujer Yo siempre voy a hacer Algo que sí Quiero ser ¿Sabes qué quiero ser? ¿El qué? Amor Te has alejado De la PC Porque Se te escucha Distinto Muy distinto Ostras Que bueno Aquí hay un No es que te lees De la computadora Y no es lo mismo Cuando hablas ¿Sabes? Pero Pero bueno La cuestión El caso Para las personitas Que estén viendo En el directo O el video Estamos Contra Phantom Puck Invoker Beastmaster Y Warlock Viene Beastmaster E invoker Como support A la línea de arriba Viniendo contra Nuestro hc Vamos a intentar Hacer todo lo posible Intentando No, era Digoló Ya está Ya no recordás ¿De qué estás hablando? No viene el caso De lo que estás diciendo Con lo que estoy comentando No viene el caso Yo estoy comentando La pinche partida ¿Qué me hablas De gigoló? De qué De nadie Estoy hablando contigo Pena Pero ¿De qué Tiene que ver Un gigoló aquí? Me has dicho ¿Sabes lo que yo quiero ser? Ah Sí Quería ser gigoló No te voy a mentir Quería ser gigoló Lástima Es un sueño frustrado Tengo una novia Demasiado celosa Pero bueno Ahora Ahora ¿Me dejas comentar El video por favor? Unas horas Déjame no No me interrumpas A medio Y cuando estoy callado No me dices nada Y cuando estoy hablando Sí 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 Bueno Deja de tocarme los huevos Bueno Bueno la cuestión Acá vamos a intentar Hacer lo posible Por desgastar a Beastmaster Como siempre Recomiendo Desgastar primero Al objetivo Antes de continuar Con el Con la kill Si quieres que una kill salga Lo primero es desgastar A tu objetivo Por ejemplo Ahora Está demasiado desgastado Está demasiado adelantado Se le puede pegar El Lifestealer Lo va Lo va a lentear Y lo puede llegar Hasta matar Pero todo depende De la velocidad De movimiento De todo Todo que influya En el detalle De la partida No Esto es Siempre intentemos No quitarle La kill A la hc A la hc Más que todo A veces puede ser Involuntario O a veces no A veces es necesario Quitar la kill Pero a veces Simplemente si te la puedes Dejarla aquí La hc Dejasela amigo Tienes support Dejasela Lo que le conviene A tu hc Es ganar experiencia Ganar kills Y armarse rápido En el caso De que sea un buen hc Ahora un detalle Bastante Común Es que tú digas Ah pero es que Mi hc Es una mierda Que no No farmea bien No va a pegar No va a hacer esto Ok Si tú ves Como support 5 Que tu hc No está rindiendo Haces lo posible Para desgastar Al enemigo En la medida De lo posible Y si no Si ves Que la línea Del off laner Es mucho más factible Que vayas a ayudar Vete Deja ganar niveles A tu hc Vete a la línea Del off Y vas a ir Ayudándole Abajo Ok En este caso Vas a ir ayudando Abajo No me acuerdo Como si es Ese bot Top Y lo que sea La chingadera Esa Pero en fin Entonces Es mi recomendación Como Como Estoy cruzado Como un cruzadito De recomendación Como pequeño cruzadito Venga vamos a Seguir desgastando Al Beastmaster Como siempre Mantenemos a los Héroes Enemigos Alejados de nuestro hc Nuestro hc Está la marca Tranquilo aquí Vamos a intentar Marcarnos un pool Por la parte de atrás Siempre fijándonos Minimapa Recomendación para todos Aqueles que sean support Siempre fijarse En minimapa Y los tiempos Para poder Estar atentos A este tema De los pools O los pool tags Que yo les digo Cuando es Que haces un pool Y de repente Le metes un stack También Así de gratis Que eso queda Bastante bien Y le da bastante Ventaja a tu hc Ya que tiene Todos sus Sus scripts Tranquilos ahí Para farmearlos Él ¿Sabes? Y es lo más conveniente Para él Porque se va a armar Un poco más rápido Te va a dar ventaja En la línea Y pues nada Eso nomás ¿Qué más esperas? O sea Tampoco puede pedir Demasiado de mí ¿No? Como si fuera Jugador pro player ¿Qué pasa? También la gente Vamos a estar atentos A los minutos Ya que nuestro Support 4 No está rotando Y está durmiendo Porque ha llegado Cansada de trabajar Y todo eso Vamos a estar atentos También a la parte de abajo Siempre mirando Minimapa O sea Yo sé que ahorita No lo estoy mostrando No estoy mostrando Minimapa Debería haber tepeado Sí Debería haber tepeado Sí Pero estaba un poco distraído Vamos a ver Que se acerquen Un poquito más A ver si quieren Si quieren Daivear Daivear Se dice ¿No? Al Zeus Si lo intentan hacer Vamos a tepear sin pena Es muy probable Que invoker Este viniendo Por este estado Porque ya acaba Acaba de realizar Una kill abajo Como buen 4 Tiene que rotar Al ver que está siendo abusada La línea de su beast master A brío master Perdón Brío master Lo mejor que puede hacer Un invoker Es empezar a rotar Ah mira mira Soy tonto No te puedes olvidar De tus compras amigo No te puedes olvidar De tus compras Es que a veces Enamorarse Es muy perjudicial Porque te vuelve Medio tonto Todas las consecuencias Es lo que se vive En un día a día Ella no me contesta Y aún así quiere Que la quiera No mi amor Estás Estás muy equivocada Si no me sabías Vamos a vigilar Un poquito de esto No podemos hacernos Un pull tag Porque el pull tag Se hace en minuto Específico Vamos a hacernos Un pull sencillo Aprovechando que tenemos Los ogritos Dale amigos No sé por qué El lifestealer Nos ha bloqueado Ese Ese pull Pero Yo no me jodas Vamos a intentar Subirle un poquito A nuestro A nuestro Rashito Nuestro Rashio láser ¿Por qué? Porque nos va a dar La oportunidad De matar al invoque Si se mete demasiado Porque tengo un poquito De lag Si se han dado cuenta Tengo un pelín De lag Un pequeñísimo lag No sé por qué No tiene sentido Que lo tenga Pero Pero en fin No lo tengo Vamos a ir rotando A la línea de abajo Ya que tenemos ventaja Y vamos a ver Si conseguimos Un kill En la phantom Es una muy Un kill muy fácil Una muy fácil Kill O lo que se puede decir Se puede decir ¿No? Ahora amigo Llego 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 Por acá Está No está por acá Se fue Se fue Se nos fue Tenemos algo Por acá Entonces ¿Cómo demonios Me vio? Me logró ver Desde una distancia Bastante considerable Así que yo te puedo Intentar asegurar Que el lugar Está por este costado ¿Lo pudiste ver? ¿Sí? Bueno Me alegro Así es Donde Donde debe estar De guard Ostras Qué buena Me va a atacar A mí Nos metemos esto Duramos lo máximo posible Para que pueda matar No importa De todo modo No importa nuestra vida Somos los supports Pero Si bueno Salimos vivos de ahí Sería genial Y en el caso De que no sea así Pues intentar Hacer que nuestro Nuestro core Siempre Salga Ganando la experiencia De la De las kills Y aparte Que tú vayas ganando También esa experiencia De la kill Muriéndote Después Del objetivo Que tenías Vamos a ver Abriomaster Creo que nos viene bien Bajar aquí Estamos por 5 Así que vamos Previsando el tema De los guards Oh boludo Nos van a matar Vamos a intentar Caminar un poquito Con nuestro Lifestealer No había de otra Puede matar Tal vez él No estoy seguro Si puede matar Definitivamente puede matar ¿Por qué? Porque nosotros Hemos distraído Lo suficiente Al brewmaster Oh no Me jodas Uh se lo hicieron Todavía puede Mira Ese centri Que hemos dejado Ha sido bastante útil Madre mía Que jugadón Que jugadón Pensando en grande Amigo Pensando en grande Siempre Aunque ya no me lo crea Pensando en grande Nunca me cree en nada De todos modos Vamos a llevar estos Estos Centris A la parte de abajo Vamos a aprovechar Que yo estoy viniendo Por este costado Debiste haber esperado Un poco O sea yo estoy viniendo Esto un poco más Que se lo he quitado Sí Pero es que Se le iba a ir Se le iba a ir Se le iba amigo Se le iba Oh wow Que buena Que buena Que buena Podemos matar abajo Podemos matar En la parte de abajo Como lo sé Por el minimapa Siempre por ver El minimap Que buena Así se hace Así se hace Así de sencillo Amigo Quienes ponerlo En términos Más sencillos Como serían Mi amor Ayúdame No no me ayudas En términos Más sencillos Si quieres conseguir Una buena kill Siempre tenemos Que estar al pendiente Del minimapa Si eres support Te ayuda bastante El estar ahí Pendiente del minimapa Por ejemplo Ahora tenemos Una kill En la parte de abajo Vamos a ir corriendo A ver si nos puede dar La velocidad Ya nos estamos Restando a la poco Vamos a ir a ayudar En esta parte Es un poco arriesgado Para nosotros Hacer esto Pero nos vamos a meter Sin pena Podemos matar De todos modos Conseguimos Dos kills Así de fáciles Así de fáciles Amigos Ostras No podemos hacer mucho Ahí Así que nos vemos Vamos a intentar Un poquito Quitarles la fuerza A estos muchachos Los llevamos allá Amigo Pégale Pégale Bien Tenemos tres kills Súper sencillas Para aquella persona Que se haya dado cuenta Tenemos tres kills Súper sencillas Como Mirando minimapa Como support Mirando minimapa Estando atento Yendo A la parte de atrás De ellos Sin que se den cuenta Que estamos ahí A que me refiero Posicionamiento Siempre el posicionamiento Nosotros parados atrás O a una distancia Considerable De los poderes Que nos puedan llegar A tirar Mi amorcito ¿Te has dormido? ¿En serio? ¿Me dejas dejar solo? Me parece Me transmito Me parece Este águila Un tiro Otro más Dale amigo Ah bueno Quedé yo aquí Bueno ¿Me puedo ir? ¿Me puedo ir? Dios Dale boludo No podía hacer nada más Quiere comerme la coca Pero Pero estaba muy mal ¿Lo puede matar? No lo puede matar El brewmaster Se nos está volviendo Un gran problema Tenemos que ver Qué hacer contra él Ya que tenemos Un Zeus Support 4 Que no es Si no es lo más adecuado El support 4 Zeus No es Tomás adecuado Si no sabes jugarlo Para jugar Support 4 Zeus Tienes que ser bastante Ágil No sé cómo decirle Pero tienes que estar Bien parado Bien parado Yo creo que los vamos sacando Unas Jules Me parece Correcto A menos Que No lo sé amigo Vamos a ir pensando Que sacar de mientras Vamos a ir por el tema De la velocidad Nada más Con el lazo de viento A ver que surge Por ahí Vamos a intentar meter aquí Un ward Para que nos dé un poquito De visión ¿Sabes? Ya Pero tú acabo de gastar El smoke Me muestra De todos modos O sea no importa Se muere Se muere Se muere Se muere Vení para acá Oh No te puedo creer Que no le ha ayudado Se muere Ay que boludo Claro la cagué Si te has dado cuenta De lo que acabo de hacer La acabo de cagar Vamos avisando siempre A nuestro Keeper Nuestro medio En este caso Bueno si no quiere La ruina Tampoco Le vamos a rogar Veamos que hacemos Por acá Yo creo que podemos ir A farmear ¿Por qué digo farmear? Porque Mira sabes que El lazo de viento Está bien Ok Yo creo que está bien El lazo de viento Nos va a dar velocidad En este caso Sabía que tenía Un ward ahí Era obvio Que mala onda Intentamos llevarnos Un poquito De este farm Y vamos a Puchar la línea Intentar romper Torre Ostras Ay que mala onda Me agarró Vamos a mandar Una de nuestras copias Por allá Vamos a mandar A otra de nuestras copias Por allá Les podríamos Quitar el farm Si Claro que si Pero lo hacemos No Todavía De momento No nos conviene Vamos a seguir Comprando los wards Y los centrist Ostras Vamos a mandar Por allá A ver si le cae Alguien No le cae a nadie Estamos muy bien Estamos bien parados Hay que buscar Por la parte de aquí atrás Ostras Esa que no me quería parar Este es el que no quería encontrar Este es el que no quería encontrar Este nos puede hacer La vida imposible Así que lo que vamos a hacer Es retroceder No tenemos de otra Parece que podemos hacer algo Pero no Porque nos van A deletear No hay nadie Apto para que lo matemos No, 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 no Una opción muy mala O se arma nuestro Life Mira, esa es una gran opción Parece que no Pero es una gran opción Puedes comprarte Una labarda Por midas ¿Por qué por midas, mano? ¿Qué fue? ¿Quién está yendo por midas? Oh, no, mejor Mira, son malas decisiones Que toma el equipo Porque no tiene sentido Que Life vaya por midas Ha estado demasiado tranquilo En la línea Como para ir por una midas Está desperdiciando Toda la ventaja De verdad, amigos Si quieres ¿Quieres HC? ¿Suporta algo? No vayas por midas A ver Si te ha ido tan bien ¿Por qué vas a desperdiciar Tu ventaja Yendo por midas? No tiene sentido No lo hagas Por favor No lo hagas No pongo arpe Tranquilo, mierda Este cuento también Exige demasiado Vamos a poner esto acá ¿Qué está ahí? Está bien Tenía que tener una de estas Como amadas Ostras, no, 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 no También tienes que saber Por dónde irte No es irte al pedo Nomás ahí Al medio de todos Cuidadito con irte Por el medio de todos Te cae una daga Y estás Estás deleteado Se funan ese rato Tenemos suficiente Para un ataque de invoker Este poder Este poder me interesa De momento Mira, mira, mira Como lo tenemos así Lo tiramos desde lejos Se murió Se murió Se murió Se murió Se murió Dale, amigo Ay, error del Error del Eso Qué buena Me acerco Si te has dado cuenta De esa jugada Nos acercamos ¿Para qué? Mierda No llegó No llegó No llegó No llegó La concha De su hermana Tiene edad Ah, no tiene edad Haga mano Que fuego Pling Que no sepa Lo que estamos haciendo Que no sepa Tu siguiente jugada Muy complicado Para qué Sabes qué? Vamos a intentar Carrear Vamos a hacer Una jugada Un poquito Complicada Y creo que No sabes Que vamos a sacar Una labarda Tini va a sacar La labarda No va a sacar La labarda Como nuestro Tini no va a sacar La labarda Vamos a sacarla Nosotros Tú dirás Estás loco Hermano Es un support ¿Cómo vas a sacar La labarda? Claro que sí, amigo La vamos a sacar Mierda La acabo de cagar Hermano No llegué Dios, Dios, Dios Qué bueno Qué bueno Tú mueres Ay, murió Qué bien Mierda Me quedé sin maná Ay, qué rabia Tío Me quedé sin maná Necesitamos algo Para poder pelear Contra eso Qué buena Ya tenemos Vamos a la labarda Nos va a ayudar Bastante Contra el tema De la phantom Y vamos a ir sacándonos Yo creo Que un cetro verde Queda bien Un cetro azul Vamos a sacarme Un ajules Sí, pero no nos va a servir De mucho Una force Tal vez Vamos pensando En un cetro Y de pasada En el otro cetro Vamos pensando En ambos cetros Creo que nos vienen A ser bastante útiles Tal vez pienses No, no, no No va a ser útil O sea Estás 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 perdiendo el tiempo Y no, no, no Espera, espera Espera Yo te voy a decir Que sí va a servir Vas a ver Va a hacer mucha diferencia En la partida Al menos este minuto Tienes que hallar Estas pequeñas diferencias Que son En qué minuto Es donde más va a influir El ítem Que estoy sacando No tiene sentido Agarrar y sacar Una midas En minuto 30 Que lo he visto Por favor No se están retrasados He visto Que hay gente Que saca midas Minuto 30 40 Sin sentido O sea La partida está mal Y para terminar De rematar Tu hc O tu offlaner Se saca midas Minuto 30 Imagínate eso Imagínate eso Vamos a irnos Por La Amor ¿Te has dormido En serio? Bueno Si se ha dormido Solo queda colgar Vamos a ir Acercándonos Poco a poco Ostras Esto es malo Carajo Es el poder Que tengo que robar Mierda No te puedo creer Boludo Ese Panda De mierda Mira La pelea Está para ganada Si no fuera Por este subnormal Si no fuera Por este subnormal Que agarra Y se va Ya ves Mira Lo puede matar O sea No tiene problemas En matarlo Bueno Para qué decirte El life No es Nada bueno Como hc Da mucha pena Por eso la gente Se está quejando El life stealer Como hc Da demasiada pena Para qué decirte Tenemos que Ver alguna Opción Que nos ayude Un poquito más Vamos a llevar Esto Es un buen poder Un buen poder No sé si nos sirva Demasiado ahora Pero Vamos a intentar Salvar a nuestra gente De algún modo Una vez que la Phantom Saque BKB Todos estamos perdidos La Labarda Me la puedo meter En el oro Y saca BKB Joder Los malditos golems También Que van a tardar Una eternidad En morir Ay Nos tiró Tras Joder El maná Tío El maná Cómo Me agarran Y me quitan Todo El maldito maná Sin Boker De mierda El life steal Es el que tiene que Ayudar a aguantar Y mira cómo está Es un life steal Regenera vida Pegando Regenera maldita vida Pegando Amigo Pega Crips Pega Crips A las muy malas Pega Crips Joder Este tío Este tío Amigo Nuestro tío Y para muriendo El tío Está bien Agarra Y está tratando De iniciar Jugadas Son bastante buenas No más No más Para su nivel Pero no podemos hacer nada O sea Ya A partir de ahí No me queda más Que tratar de salvar A mi equipo En una mala jugada Cómo está La Phantom Está viniendo Mucho cuidado Por este costado La Phantom Va a venir Hacia nosotros De la Cove Cabe Vamos a llevar Esta Corda de Crips Ostras No Boludo Dale Si llego No me joda Dale No se ha morido Vamos a usar El Tornado Para salvarnos Me cago en su puta madre Pues si se queda Por acá Genial Si se queda por acá Nos queda bien Mierda Tío No llegamos No lo matamos Bueno No nos va a matar Va a morir Está jodido Está jodido Está jodido Está jodido Está muy jodido Está muy jodido Está muy jodido Tío Puñeteros Mierda Tío Los golems Joder Estos malditos golems Ya va a cargar su daga Los malditos golems Tío Dale 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 Una dagueada Tirale el árbol No me Juego No se murió La Phantom No va a sacar Para matarnos Ay no se que tal Me dirá esta compra Pero vamos a ir por centro verde Porque nos va a intentar Dejetear No puede Joder 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 Se mamón Estos puñeteros golems Tío Pero, a ver La partida no está yendo mal del todo Parece perdidísima Pero se puede remontar El Lifestealer remonta partidas Sea bueno, sea malo Más el Tiny Puedes remontar muy bien las partidas El único detalle es que estos tipos Tengan un poquito más de cerebro Para poder alcanzar a ser una buena jugada Ok, porque no están A ver No es tan complicado hacer una buena jugada Te soy sincero No es tan complicado con ellos Solo El Lifestealer necesita meterse dentro del Tiny El Tiny va, inicia con pura magia Y el Lifestealer ¿Verdad? ¿Cuál es el detalle? Ninguno, no hay chiste No hay truco Todo es eso, ir, te metes, inicias Explicarles eso A estos tipos Nivel sigue Nivel Life sigue nivel 16 Ojo con eso El Keeper está nivel 18 Yo estoy nivel 15 Tiny nivel 15 Sea un nivel 2 Bueno, el 0 la pasa un poco peor Al parecer Nooo Se dio cuenta Hermano Pensé que no se daba cuenta Bueno, pero básicamente es eso Se está yendo Roshan Evidentemente Roshan no va a tener la Phantom Tal cual Roshan no tenía que tener la Phantom Nosotros lo que vamos a hacer Es intentar llevarlo un poquito mejor El tema del Farmeo Porque nos podemos sacar doble poder Con el tema del Cetro Y tú dirías Cetro Realmente Cetro nos postura Realmente Cetro nos vendrá bien No lo sé No te lo puedo asegurar Todavía Pero Puestos a que robemos doble poder Y metamos un poquito más de ayuda Es una opción que nos viene Casi regalada Sabes La diadema como siempre La diadema nos ayuda bastante Porque tiene un rango de casteo Bastante alto Si la matamos Si la matamos Si la matamos Si la matamos Si está solo Está solo Mira, mira, mira Ostras Es un marido Es un marido Le dice Mira, cuestión de minimapa Pero dale pues yo no soy pues el offlaner amigo yo no voy a iniciar miedo necesito iniciar ah no claro no podemos hacer nada ahí, no podemos hacer absolutamente nada tenemos que salir tienes que identificar siempre cuando es una buena pelea y cuando no como lo identificas ahora mismo una buena pelea es si el time no hubiera venido, hubiera iniciado o al menos el life hubiera iniciado si tu core más fuerte no puede iniciar o al menos el que hace daño y aguanta al mismo tiempo, no puede iniciar no te metas, vas a perder la pelea ya, puentes con tu pelea ostras que mala onda ah carajo bueno el life está intentando pegar al warlock mira, al warlock lo mata el lifesteer le mata al warlock bien cara a cara mira le mete su kokacho le mete su kokacho ya bueno murió ahora ahora, exacto ahora se va a morir lo puede matar todavía no, claro es que tiene una mina era un radiance era un radiance sí era un radiance o era una avisa él la hacía bastante bien nomás con una avisa pero son las consecuencias de que tú tengas gente bastante patética en tu equipo patético patético la fanta puede intentar venir a por mí lo cual no me molestaría sería bastante interesante ver si viene parque ¿cómo estás? Gigi no más sí para qué decirte Gigi no más siguiente partida porque no vamos a durar con esto el lifestealer está demasiado está demasiado roto el lifestealer para qué decirte está demasiado roto no sirve de lo roto que está no sirve no boludo ¿qué haces tirándome a mí? no voy a sobrevivir ni con centro verde ¿para qué me lo tira a mí? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? errores más comunes que se pueden cometer en una partida que sea hasta HC y ya no tengas criterio para jugar tu línea lo típico no tienes criterio para jugar tu línea por favor no te metas a esa línea nuestro live HC qué gran armado sacándose mano de midas minuto 8 creo 8 o 10 estando con muy buena ventaja la hemos dejado con muy buena ventaja ¿parti? ¿quién es party? ¿no? ¿de cuánto que murió mi teclado y estoy estrenando uno nuevo? ¡qué mierda! ¡amigos! ¿quieres que te ha ganado una partida? porque tú solo no la vas a ganar te voy a ganar una partida ven mini mini conmigo mini mini tiny el tiny está bien o sea una vez así la hacía pero el tiny está bien dentro de lo malo hace algo pero el life el life es la cagada el life es la cagada vamos a lentear un poquito a ver si no pasan hijo de perra ¡ay mierda! me alcanzó a matar tío le estoy estrenando con mi tarea de costo está mierda que chameada pero pues así es la cosa así es la cosa amigo una partida bastante reñida la vamos a subir de todos modos no hay ningún problema para que más o menos se entienda que es lo malo de la partida cuáles han sido las consecuencias de no tener cerebro al jugar esta vez con tu hc más de todo un rol muy importante y el tiny que no ha jugado tan mal pero no ha optimizado los tiempos para sacar sus ítems ya no olvidate quiero llorar es mucho dice